Fueron horas de mucha angustia, de mucha zozobra, muy peligrosa la situación que se vivió acá porque claro, en este lugar que estábamos, en este parque de diversiones, la gente viene a divertirse y a pasar un momento de esparcimiento. En este juego, en esta atracción en particular, el mecanismo se rompió, los peritos están trabajando sobre el respecto, se hicieron inmediatamente, apenas ocurrió este hecho y después de rescatar a las personas, que duró prácticamente 5 horas, hay personas que fueron rescatadas unas 3 horas y media, pero hay otras que nos han señalado que duró hasta 5 de la mañana del domingo, acá con todo ese frío. La máquina en la parte superior había quedado las sillas con las personas, alrededor de 31 personas, entre mayores y menores. Se inicia el operativo de rescate, que fue en forma individual, para evitar cualquier tipo de riesgo, el bamboleo, algún desperfecto en la máquina, algún tipo de movimiento que provocara la caída de estas personas que estaban. Si bien es cierto, eran grupos de 4, las butacas estaban con un cinturón y una especie de barra de acero, de hierro, que las sostenían. Entonces, los bomberos para trabajar debían asegurar a esas personas para posteriormente sacar esa traba de hierro, para evitar que se precipitara alguna de estas personas al suelo. Pero el parque ya venía funcionando normalmente de hace un par de semanas atrás, y bueno, justo este domingo se ha producido el colapso y el problema en la máquina, que eso es lo que comentaba recién el señor jefe de policía. Va a estar sometido a la experiencia para ver cuál ha sido el inconveniente. El resultado fue altamente positivo porque fueron 31 personas y las 31 personas han sido rescatadas con vida, e ilesa como lo manifiesta el señor jefe de policía. Una sola persona ha sido trasladada al servicio de urgencia para su atención. Pero conmigamos a esto que la demora, la demora no ha sido por una cuestión de que nosotros hemos querido demorar la situación, sino que había que controlar todos los riesgos. Primero, en primera instancia sujetar el otro extremo de lo que es la parte del juego, que era lo que podía permitir que alivianar, si no sabemos la situación y el problema que ha tenido el Discovery en ese momento, por lo que ha quedado en la situación que está, pero el rescate se ha hecho en forma lenta, porque primero que los rescatistas tienen que tomar sus medidas de seguridad en la parte superior. Segundo, se tienen que sacar dos trabas que cuenta la silla, el portasilla, donde habían cuatro personas, y darle la sujeción uno por uno. Teníamos que sujetar uno para desbloquear lo que hace la parte de seguridad de lo que estaba conformada la silla, y de ahí sujetarlo a través de cuerdas para introducirlo en la barquilla de la autobomba, que estaba elevada, y después armarle otro equipamiento de otro arné con las medidas de seguridad y hacerlo descender por la cuerda para que llegaran a la colchoneta, ser recatada por los otros efectivos de bomberos que se encontraban en la parte inferior, y entregada al personal de salud pública para que corroboraran el estado de salud de ellos. Algunos manifiestan que han escuchado unos ruidos. ¿Cuántas denuncias han recibido hasta el momento? Hasta el momento tenemos 11 personas que han concursido a la dependencia.